Feliz Navidad ¡Ahoraway to American crush! ¡Ahoraway to American crush! ¡A扛! ¡Aplausos chicas y bisavía! ¡Feliz Navidad! 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 ¿Quién ha venido? ¡Amén! ¡Me ha caído un dulcecito, a ver papá Nora! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Pero hay felicidad! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Le va a dar un besito! ¡Papá Noel! ¿Cómo se ríe Papá Noel? ¡Hop! 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 ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad, Feliz Navidad, yo te amo y felicidad. ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad! ¡Bienvenido, Iría! ¡A ver quién es! ¡Bienvenido! 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 ¿Y cómo hace para Manuel? ¡Hoo-ho! ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Propero año y felicidad! ¡Feliz Navidad, Propero año y felicidad! ¡Feliz Navidad, cerveza, ya me ocurrió! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nos quiero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Todo espero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Todo espero año y felicidad! ¡Hola chicos! ¡A la vuelta! ¡Y Papá одной les va a llevar regalos del 25 que está bien! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Los peores de felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Pero año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pero año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pero año de felicidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, año y felicidad. Sigue cantando. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, oh my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, oh my heart. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, oh my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad.